Ok, entonces en esta película nos encontramos a Jerry, así se llama el personaje de Rian. Este tipo trabaja en una fábrica de tinas de baño y tiene un problema, que si no toma sus medicamentos, ve la realidad de una manera diferente. Es una realidad que no corresponde a lo que todos los demás ven, alucina en pocas palabras este señor esquizofrénico. Entonces, en esta película tiene, en vez de escuchar voces como su mamá, como ahí se ve en la película, la cual la mamá hace que lo mate, lo cual es muy raro. Esas voces se manifiestan de manera corporal en su perro y en su gato. Es la manifestación del bien y del mal. El gato es la pinche onda. El gato es lo que dice la conciencia de manera mala. No es esta película una joya cinematográfica, sin embargo, yo sí la considero que deberían de tenerla en su colección. La película tarda un poco en agarrar el sabor desconcentrante y bizarro que maneja, pero toda la historia está perfecta. Es una película con jugueteo visual, ya que el actor puede ver las cosas con medicamentos, la realidad como es, muy triste, y sin medicamentos. Todo es felicidad. Se ve tan feliz que es extremadamente perturbador. Bueno, lo que más me gustó fue el gato. Esta película no es apta para todo el mundo, ya que ve las cosas en un tipo de oscuridad. Es oscura, pero de manera cómica. Tendrían que verlo para entenderlo. Ahora, el mensaje que yo encuentro en esta película es, ¿la sociedad fuerza a los enfermos mentales a esconderse? ¿Por eso los medica? Porque no pueden comportarse como la sociedad quiere que nos comportemos. Ellos son así y así hay que aceptarlos. Los tienen medicados para tenerlos como a los caballitos que no volteen para los demás lados. Trabajando, trabajando en lo que haces, en lo que haces, concéntrate. Lo mismo pasa con los niños que son diferentes. Cuando los maestros no pueden con ellos, pues los medican en pocas palabras. Así que, ¿ustedes qué harían? ¿Se tomarían el medicamento para ser lineales como la sociedad sí lo permite o no? Yo siento que este personaje tiene muchos problemas. De hecho, está yendo con la psicóloga. La psicóloga le dice, ¿escuchas voces? Le dice, aparte de la suya, no, ninguna, le miente. Pero, a lo mejor lo manejaron mal, pues desde pequeño estuvo medicado y tuvo toda esa presión de que tomaba los medicamentos y cuando se los dejó de tomar, empezó a percibir la realidad de una manera diferente. Así que, espero y la vean y entiendan mi punto de vista. Dejen sus comentarios en la caja. Paz y comprensión. Paz y comprensión. Paz y comprensión.